En situaciones más de norte, más de noroeste, la zona de la capital acumula más precipitación y en ocasiones más frío. Las nevadas de Levante son extrañas en Logroño, no quiere decir que no se produzcan, pero sí que afectan más a zonas de la Rioja Baja. Por eso es probable que se hayan visto más copos en Alfaro, incluso en Calahorra. De hecho, lo que te contaba antes, que Cervera, Pornago, tiene su capital de nieve en zonas de la capital. Pero bueno, aún así, si te asomas a la ventana, todavía puedes ver un poco caer, agua-nieve, pero no será suficiente para que cuaje. Además, ya te digo que la tendencia es a ascender la cota de nieve. Bueno, ¿qué pasó en la montaña y más completamente en Valdezcaray? Porque creo que las temperaturas que se han registrado ya han sido las más bajas del país, ¿no? Así es, y ayer se olvidaron también. Ayer en Valdezcaray estuvo en torno a los 8 grados bajo cero, no subió más de 6 grados bajo cero, y ahora creo que lo que llevamos de día estaba en torno a los 6 grados bajo cero. Bueno, pues parece que la situación ha mejorado bastante, sobre todo a costa de una nevada que hubo el fin de semana, que acumuló aproximadamente entre 15, en torno a los 15 centímetros de nieve. Hace frío, han podido poner las cañones. Parece que la base ya la tienen hecha y a esperar estas nuevas nevadas para poder abrir, que yo creo que con un poquito de suerte, para el fin de semana o si no al siguiente, pues ya habrá condiciones de abrir. No es que haya nevado muchísimo, pero bueno, las condiciones son muy favorables para poder formar nieve y poder poquito a poquito también pisar la que vaya cayendo. También ha nevado en Valdezcaray. Sí, José, por eso queríamos preguntarte precisamente por lo que va a ocurrir. Ya nos has dicho que en las próximas horas se va a elevar un poco la cota de nieve. Durante los próximos días, ¿qué podemos esperar de esta borrasca? Pues bueno, sí, la borrasca en sí, el aire frío va a seguir rondando. La zona peninsular va a haber un poco de cambio. Los vientos nos van a llegar por ese posicionamiento más del sur sureste. Por lo tanto, la mejoría va a ser ostensible, sobre todo. Mañana todavía estará revuelto. El miércoles todavía será un día revuelto, con precipitaciones, temperaturas un poquito más altas. Y de cara a los últimos días de la semana parece que el ambiente mejora, con prácticamente te diría que si irían las precipitaciones y de temperaturas, pues aunque ascenderán algo, se quedarán dentro de un ambiente ya más propio de la época que las que hemos tenido estos días. Pero sí que parece que a partir de miércoles el tiempo ya mejora y desaparecen las precipitaciones. Bueno, y a pesar de toda la incidencia que hemos tenido aquí de la borrasca, Gloria, nada que ver con las imágenes que hemos podido ver en otros puntos del país. Bueno, ya has podido ver que son impresionantes las nevadas, que llegan a lo mejor menos imágenes de nevadas en zonas muy poco habituales. Por eso en realidad hay tanto aviso rojo, tanta precaución, porque son zonas muy poco habituales, que nieve tantísimo, y eso altera mucho la vida normal. Y también impresionantes las líneas de playa con esas olas que han batido récords, pues destruyendo todos los pasos marítimos. Sí, las imágenes son impresionantes. Bueno, pues nos pareció muy oportuno llamarte hoy porque estamos muy pendientes del tiempo, pero mantenemos nuestra sección fija de los viernes, y supongo que el viernes ya tenemos la oportunidad de hacer un balance de lo que ha dejado Gloria a su paso por La Rioja. José, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias Dios, nos vemos. Adiós.